Estamos en una parcela municipal anexa al Centro de Salud de Galapagar, donde dentro de un plan PIR vamos a construir el edificio para albergar los servicios sociales de Galapagar, el punto municipal de violencia de género y un centro de edad público que no tiene el municipio. Esa sería la primera fase, que creemos que es un seguido que necesita el municipio. Y luego, en una segunda fase, podría albergar un centro de especialidades médicas para descongestionar el Hospital del Escorial, pero hace tres semanas se lo planteamos a la presidenta Díaz Ayuso y nos dijo que no porque teníamos a menos de 15.2003 hospitales públicos. Pues hombre, yo creo que esto es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Precisamente el compromiso nuestro y la apuesta es porque la sanidad pública tenga el máximo de calidad y los centros de especialidades en una gran ciudad como Galapagar, que es que estamos hablando de una ciudad con decenas de miles de personas de población. Pues lo que necesita es precisamente un centro como este, un centro de especialidades donde la gente pueda venir aquí en vez de al hospital, descargar los hospitales y tener un centro aquí al alcance de toda la familia. Así que todo nuestro apoyo y todo nuestro compromiso a que cuando presidamos la Comunidad de Madrid a partir de mayo no solo activemos el PIR, ese plan de inversiones que está reteniendo y que no acaba de agilizar la Comunidad de Madrid, sino que iremos a esa segunda fase del centro de especialidades en Galapagar. Gracias. 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 Gracias.